Una a una se despidieron las 13 personas que durante dos años han centrado sus esfuerzos en acondicionar el entorno de Alcañiz. Una a una pasaron a recoger los certificados que les acreditan como personas preparadas para la vida laboral tras dos años de formación. Tras ellos, en breve les tocará el turno a los mayores de 25 años en un taller de empleo de seis meses de duración. Los que han recibido sus diplomas han trabajado durante todo este tiempo divididos en restauración de áreas degradadas y por otro lado en trabajos auxiliares de arqueología. Sus actuaciones son notables en la ciudad y por ello Alcañiz contará con un nuevo taller de empleo. Así lo confirmó el director del INAEM que presidió el acto de entrega. Esto no es casualidad, esto es que se hacen bien las cosas, que desde el ayuntamiento pues no me refiero solamente al equipo directivo sino pues también a los funcionarios que hacen bien su trabajo, que los directores como el director de esta escuela taller hace bien su trabajo, preparan buenos proyectos y al final Alcañiz dentro de una competencia que tengo que decir que es brutal porque hay muchos ayuntamientos, muchas comarcas y muchas fundaciones que quieren talleres de empleo y que escuelas taller pues ha sido uno de los elegidos ¿no? Por tanto enhorabuena al final la ciudad de Alcañiz que es que la va a disfrutar. Los certificados de la escuela taller han trabajado en el entorno de la estanca, en senderos y viveros, también en yacimientos como el Palau y el Taratrato y en la musealización del Molino Mayor Harinero. A su vez han combinado los trabajos con horas de formación teórica. Creemos que un área como turismo es un área que encaja perfectamente las necesidades ahora de la ciudad. La escuela ha ido más allá y pequeños, mayores y público en general ha podido ver de cerca sus trabajos y evolución. Pues es un poco llevar la escuela más allá hacia la sociedad que nos rodea, digamos mezclarnos un poco con el entorno de Alcañiz, realizando ciertas actividades didácticas, sobre todo con escolares. Hemos hecho por ejemplo un programa en colaboración con la Guardería del Santo Ángel de los Médicos de los Árboles. Los 13 jóvenes que han recibido sus certificados ya están preparados para salir al mercado. Según los datos del INAEM, el 25% de los alumnos de estos programas encuentran empleo antes de un periodo de seis meses.